¡Los judiciosos de Puerto Nápoles! La gente que se va a amanecer disfrutando Puerto Nápoles en la mano La gente que va a disfrutar, va a celebrar, va a brincar y va a compartir en familia arriba de mano ¡Todo mucho arriba de mano! ¡Eso! ¡Súper arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y dónde es el presidente y los vocales? Yo quiero ver... Señor presidente, no de esas... Señor presidente Rigoberto Gavilanes y toda la linda gente de Puerto Nápoles ¡Nos hermanamos! ¡Listo! Pero hay que reconocer, vea, ese caballero que nos lleva nos hace conocer Carlitos Producciones era un personaje alto, bien corpulento, ¿no? Ahí está Carlitos Producciones él es el productor de todas las orquesas de la marzonía para que lo vayan conociendo para que conversen con él y si quieren promocionar a su orquesa está Carlitos Producciones ¡Listo! ¡No más palabras! ¡Coja su parejita! ¡Con ustedes tienen la guatusa! ¡Y su nuevo! ¡Zapu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!